Televisión de calidad con sentido público Universidad de Antioquia Televisión En la universidad hay una quinceañera y no es ella, ni ella, y ninguna de ellas es la Corporación Académica Ambiental La verdad estamos muy contentos con la celebración de los 15 años de la Corporación Académica Ambiental Ya son 15 años, iniciamos en principio como creó la Universidad Antioquia de las Corporaciones con una idea de poder integrar diferentes temáticas alrededor de problemas complejos como pueden ser en este caso los temas ambientales y empezamos básicamente con un director y una secretaria En estos ya 15 años podemos decir que tenemos un equipo consolidado a nivel administrativo, a nivel docente y hemos logrado unas metas que son bastante importantes para el Departamento de Antioquia, para la región y para la universidad Yo creo que una Corporación Ambiental Universitaria Académica cumple años y muestre 15 de experiencia en investigación también en recomendaciones para la gestión ambiental es un hito fundamental en el quehacer de las universidades y en el quehacer de las disciplinas En medio de la satisfacción por tantos años de trayectoria recibieron la orden al mérito Juan del Corral por parte del Consejo de Medellín Ojalá que la Corporación mantenga ese ritmo que pueda crecer, que tenga más concurso digamos de los departamentos, de las facultades que reciba mejores recursos obviamente siempre queremos fortalecer esas capacidades y que pueda seguir innovando como lo ha venido haciendo hasta el momento Yo creo que esto le va a permitir al país, al Departamento de Antioquia poder ser más responsable con sus mares y con las comunidades que viven y se benefician de los recursos marinos en Colombia Las ciencias de la convergencia, ambientales, biotecnológicas las ciencias del mar, la ecología seguirán en la agenda de la Corporación para generar y fortalecer el conocimiento apropiado y así valorar y conservar nuestra naturaleza Antioquia Televisión